La piedra preciosa, la divina cruzada, la diosa de verdad. Si, mis ojos no me mienten, si, mis ojos no me engañan, belleza es mi lugar. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Yo te jugué de mi mujer, y yo te supe querer, con todo y pita mi alma. Eres la gema que Dios con mi tierra entrega, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con todo y pita mi alma, eres la gema que Dios con mi tierra y mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Muy bien.